La herramienta del boicot y la inflación, del boicot de los consumidores. Hoy vamos a hablar de la herramienta que tiene el Estado. El control de precios por un lado o el congelamiento por el otro, que son cosas distintas. Aquí ha llamado la atención y ha revolucionado el congelamiento. Obviamente que el congelamiento no es una medida deseable. Nunca. Como principio general debemos decir, no es bueno congelar los precios. Y menos de toda la economía, cosa que no está pasando. ¿Cuándo el congelamiento de precios es una herramienta? Cuando existe una inflación de demanda que lleva a los empresarios a tratar de obtener mayor rentabilidad. ¿Esto qué significa? Cuando en lugar de producir más, aumento el precio para quedarme con una rentabilidad extra. Y alguien dirá, ¿de dónde sale esta rentabilidad extra en estos momentos de crisis? Sale de todo el dinero que el gobierno está tratando de volcar a la economía para que se reactive. Pero si usted vuelca mucho dinero a la economía para reactivarla con el riesgo de la inflación y con todos los desaguisados que puede traer y tres vivos se juntan y aumentan los precios para quedarse con esa diferencia, lo que ocurre es que no se cumple ni el objetivo de promover la industria, de promover el consumo interno y el de parar la inflación. ¿Por qué? Porque los precios van a aumentar. En ese sentido aparecen herramientas excepcionales como el control de precios o el congelamiento, que es la medida más extrema. Desde nuestra visión, desde Defensa del Consumidor, el congelamiento debe ser usado excepcionalmente, temporalmente y sobre productos determinados. ¿Vamos a analizarlo? Vamos. Primero, se ha manifestado como una medida excepcional. Esto vamos a verlo con el correr del tiempo. ¿Ha sido sobre un número limitado de precios? Sí. Sí, porque ha sido sobre la canasta básica y un poco más. Mil y pico de productos sobre 60.000 productos normales y habituales es restringido. Se dice que tiene un tiempo determinado, que es este enero. Vamos a ver. No tiene por qué ser tan exacto, pero sí tiene que ser temporal. No se puede sostener el tiempo. No se puede sostener el tiempo, porque después aparecen otras deficiencias. El mercado, como le llaman a algunos, y muchas veces dudamos quién es el mercado. Dos mercados. En lugares como Argentina, Chile, Uruguay, que son países muy pequeños, el mercado es muy reducido. Y concentrado. Hay pocos actores, lo que implica una concentración y una facilidad para ponerse de acuerdo. Entonces, cuidado cuando hablamos del mercado en estos países. El mercado tiene cómo defenderse ante estas medidas del Estado, porque son muy poderosos. Entonces, con el congelamiento de precios, aparecen medidas como, por ejemplo, el desabastecimiento, que han obligado a los países del mundo a dictar normas que aquí son muy resistidas, como la norma de abastecimiento, la prohibición de desabastecer, es muy resistida en países como Latinoamérica, pero que en el mundo todo país serio o importante tiene su norma antimonopólica, su norma antitruz, su norma antidesabastecimiento. Es decir, esto va a ser complicado. Vamos a ver cómo lo lleva adelante Feletti. En principio, debo decir que ha tomado algunas medidas correctivas interesantes. No se va a poder sostener en el tiempo, en el tiempo hay que corregir el problema de fondos, que tiene que ver con la inflación, la inflación de demanda, ver qué pasa con los costos, porque también es cierto que nosotros venimos de una inflación de costos del año 2018, 2019, muy grande. Entonces, se hace muy difícil ahora también liberar esto. Totalmente. En un mercado que está totalmente distorsionado, muchas veces no queda otra que introducir nuevas distorsiones para equilibrarlo. El nuevo secretario está trabajando en ese sentido, a diferencia de la secretaria anterior, de Paula Español. Vamos a ver. Creo que ha partido con algunas resoluciones interesantes. Recomendamos, para entender congelamiento de precios, que vean un video que está en la página de este canal también, que tiene que ver con boicot, boicot que pueden hacer los consumidores, porque muchas veces con instituciones poderosas de defensa del consumidor también se pueden controlar los precios. Nosotros dijimos cuándo es posible y útil utilizar esa herramienta y cuándo no. Hoy hay que utilizarla. ¿Con qué? Con aquellos productos que aumentan desmedidamente por encima de la media normal y habitual y que lo único que pretenden es quedarse con la diferencia de dinero que le puede tocar a usted. ¿De dónde le puede tocar a usted? De que no existe, de que se ha modificado el impuesto a las ganancias, de que se ha liberado mucho dinero a través de asignaciones. Y entonces es la puja lógica que algunos llamamos redistributivas y otros son meramente unas pirañas tratando de llevarse todo lo que puedan. Ojalá que a la altura esté la sociedad, que usted decía yo consigo, anestesiada de poder ser también partícipe de evitar las grandes avivadas, las grandes concentraciones y con el simple hecho de no comprar, poder marcarle el terreno, el límite, la cancha al señor mercado. Es que nosotros tenemos que trabajar en eso y en generar mayores ofertas. Necesitamos impulsar que aquellas pequeñas marcas deben crecer. Deben crecer. Cooperativas del interior. Es muy difícil. Usted tiene monstruos integrados verticalmente como Arcor, los que más o menos vienen siguiendo nuestras columnas, saben de cómo la integración vertical de una empresa que la hace poderosa ante el mundo también la hace poderosa ante nosotros, ante los usuarios o ante los consumidores. Entonces es necesario un Estado tratando de arbitrar, porque si no lo hace el Estado, lo hace el poderoso. Pero siempre hay alguien mandando. ¿Le puedo poner el ejemplo de eso? Gustavo, Vicentín, que mucha gente salió, somos Vicentín y ahora se conoce qué hacían los directivos de Vicentín con los dividendos de la empresa. Bueno, pero eso fue una cuestión puramente, netamente ideológica política. Porque cualquiera que conociera más o menos el mercado de granos sabe que es muy concentrado, que no hay empresas nacionales, la única nacional que existía era Vicentín, que tiene gran capacidad de lobby, de hecho lo tuvo con el Estado para recibir créditos que a ninguno de nosotros, a ninguno, nos van a dar, porque el banco nos pide una carpeta así alta y a ellos no se la pedía. Y si se atrasa una cuota, como el director, después le quieren cobrar 350.000 de intereses punitorios. Y esta gente no paga nunca. Entonces hay que tener en cuenta eso. Fíjense que el intendente de aquella localidad es senador nacional ahora, con todos somos Vicentín. Pero de todos modos vamos a lo que es concretamente defensa del consumidor. El control de precios tiene que ver con que el Estado esté encima siguiéndolos para saber cuándo hay desfasajes o no hay desfasajes. El congelamiento es una medida clara de intervención, poniéndole límite a algunos precios. Por eso es una medida de distorsión del mercado. ¿Puede durar mucho tiempo? No, no es aconsejable. ¿Cómo debe manejarse en conjunto con las soluciones de fondo? ¿Dependen de la Secretaría de Comercio las soluciones de fondo? No, dependen del aparato económico del Estado, del aparato político. La Secretaría de Comercio, Defensa del Consumidor, va manejando las herramientas que cree necesario de acuerdo a las circunstancias. ¿Puede depender de los consumidores? Sí, puede también. ¿Cuándo? Cuando los consumidores organizados, ojalá algún día lo logremos, podamos tener incidencia en el funcionamiento de la economía y no como meros agentes recipendiarios que nos dan precios, calidad, calidad a veces discutida por vía de la propaganda. Fíjese lo que pasó con el etiquetado frontal. Claro. ¿Tienen miedo que nos enteremos que nos perjudica? Claro. ¿Tienen miedo que comer algo con mucha azúcar, que lo veamos, y nos perjudique y ellos pierdan negocio? O sea, no están preocupados por usted, ni por mí, ni por su hijo. No. Están preocupados por su negocio. ¿Quién lo puede frenar esto? El Estado. Un Estado organizado y fuerte. Nos despedimos con este mensaje que creo que resume bien el contacto hoy con el doctor Walter Gómez. Doctor, los medios de comunicación masivos no hablan de este tema que usted está diciendo. Mis felicitaciones por decirlo en Canal 2, dice Vicente. Gracias, Vicente. Precisamente por eso vamos a estar tratando siempre de llevar estos temas. Y ya saben, me pasa un chivo. Dele. Walter Gómez TV Abogado es el canal de YouTube que tenemos nosotros donde difundimos estos temas. Defensa del Consumidor, en realidad, para llevar a conocimiento los derechos de la gente. Hoy, a las 6 y cuarto de la tarde, 18.15, estrenamos un video donde vamos a hablar de una nueva resolución de la Secretaría de Comercio. En realidad, tenía dudas si hablaba de esto hoy o si hablaba del otro. Decidía hablar de congelamiento porque es muy importante. una nueva resolución que le pones límites a esos que te acosan por teléfono. Oh, qué bueno. Me hizo acordar el director. El director. Lo hablamos la semana que viene. Y hoy, a las 6 de la tarde, 6 y media, en su canal de YouTube. A las 6 y cuarto se estrena el video. Gracias, doctor. Nos estamos viendo.